Vamos a proceder en este momento a realizar la votación para aprobar siete días más de cierre de los mercados municipales. Procedemos a la votación. De manera unánime, la Comisión Municipal de Protección Civil dio sus votos para mantener cerrado el mercado de San Miguel, como medidas que eviten las altas cifras del COVID-19. Lo que pretendemos con el cierre del mercado es romper la cadena de contagios y dar un respiro al sistema de salud. Durante estos 14 días, siete días que van a cumplirse el día de mañana, más siete días más que se estarían otorgando y lo hemos estado discutiendo en la Comisión de Protección Civil. Porque juntos, la ciudadanía y las instituciones que estamos en primera línea podemos minimizar y bajar considerablemente todos estos casos que hoy por hoy tenemos en el municipio. El alcalde Miguel Pereira dijo que muchos vendedores se han trasladado a los mercaditos móviles, los cuales continúan funcionando y son cinco en total ubicados en diferentes puntos de San Miguel. La gente que estaba en el mercado central ha acatado las medidas, porque ese también fue un proceso. La gente al inicio no entendía que en el marco de una emergencia no puede estar cerca de otro vendedor, que tiene que tener un bote de alcohol, que tiene que postar la mascarilla, que de ser posible tiene que desinfectar la verdura. Por otra parte, el alcalde mencionó que están trabajando en una ordenanza municipal que contiene normas estrictas, como el uso de mascarilla y algunas disposiciones para la empresa privada. Hay una comisión dentro del seno del consejo municipal con el departamento jurídico haciendo la propuesta para las sanciones respectivas a la parte de la empresa privada o al ciudadano común en caso de no acatar las medidas que como municipalidad estamos tomando. Tenemos todavía algunos números alarmantes, pero que esperamos nosotros que con las medidas que vamos a seguir tomando como Comisión Municipal de Protección Civil podamos en un corto tiempo poder decir que hemos minimizado el nivel de contagio que se está dando. Los esfuerzos van enfocados a disminuir las altas cifras de coronavirus, ya que en San Miguel el viernes amaneció con 700 casos. Solo el municipio, 578 casos confirmados, y el cementerio está a punto de colapsar por los entierros de personas con sospechas y otros positivos a la enfermedad. Con imágenes de Saúl Morales, Fidel Hernández, Noticiero TVM.